Hola, soy Juana Acosta y estoy hoy aquí con Vogue para hacer un maquillaje que me encanta, es un maquillaje fácil, sencillo y sobre todo lo que más me gusta es que cuando me lo hago me siento con muchísimo power. Vamos a empezar. Siempre me gusta empezar poniéndome un poquito aquí alrededor de los ojos de este marca Kiehl's que es de aguacate, que me fascina. La verdad es que llevo utilizándolo muchísimo tiempo. Me gusta ponérmelo alrededor de los ojos, no mucho, no mucha cantidad y también me gusta ponérmelo aquí alrededor de la boca. Esto es como un secretito que tengo desde hace tiempo también, a medida que vamos cumpliendo años y las líneas de expresión se van marcando, me gusta ponérmelo este contorno de ojos también como en contorno de boca. También me gusta mucho este protector solar de Kiehl's también. Es un protector solar que sobre todo lo que me encanta es que no me deja la piel como demasiado, con demasiado producto. Yo me pongo poquito y me gusta distribuírmelo bien y me lo pongo todos los días. Hace poco descubrí un producto que me gusta mucho también, del que les voy a hablar ahora, que es este serum. La verdad es que desde que lo estoy usando también me pongo muy poquito por toda la piel. Me lo pongo por las noches y por la mañana. Es casi como un preparador. Cuando lo usas antes del maquillaje, la sensación que me da es que me deja la piel como muy, muy hidratada y sobre todo muy luminosa. Me gusta mucho. Este lo empecé a utilizar hace poco. Tengo una gran amiga que es reflexóloga y que hace muy bien el masaje covido y hace poco nos estuvo haciendo un taller a varias amigas y nos estuvo enseñando que este movimiento aquí era muy importante hacerlo todos los días, por lo menos entre 5 y 10 veces, este movimiento y también aquí, este. Bueno, entonces ahora vamos a empezar con el maquillaje. Lo primero que hago es taparme las ojeras. A mí me gusta mucho este de Yves Saint Laurent, que tantas lo conocen. Me gusta ponerme aquí un poquito. A ver, aquí ponerme un poquito aquí. Entonces me voy tapando un poquito la ojera. Me gusta mucho hacerlo con las manos, todo. Me gusta la anti ojera, me lo pongo con las manos, la base también. Ahora verán. Tengo un amigo maquillador que me estuvo contando que era interesante echarse aquí también, como para empezar ya desde el... empezar como a ir definiendo un poquito los pómulos antes de ponerse la base. Entonces me pongo aquí, también aquí en las punticas de los ojos también, como para levantar la mirada. Aquí, un poquito en la nariz también. Un poco acá y aquí también, un puntito aquí de luz. Bueno, después me pongo la base, que sí que es fundamental y la uso todos los días. Hace tiempo descubrí esta base de Armani, que sinceramente estoy bastante casada con ella. Me gusta mucho porque no deja la piel mate. Me gusta mucho porque se absorbe rápido y además me encanta combinar la base con el iluminador. Entonces es combinar un poquito de la base normal con el iluminador, que lo que sí que hay que hacer siempre es moverlo para que, por lo general, el iluminador se quede abajo. Entonces al revolverlo, pues ya el producto que te vas a poner tiene el brillito que nos interesa. Lo revuelvo en la mano y me lo aplico con las manos también. Nunca utilizo brochas porque me gusta sentir la piel, me gusta distribuir bien el producto. Yo empecé a maquillarme como a partir de los 30 años. Entre los 20 y los 30 no me maquillaba tanto, es más, muy poquito. Yo creo que la base, por ejemplo, empecé a utilizarla a partir de los 30, que fue cuando fui madre. A los 30 años siento que me empezó a cambiar mucho la piel. Me salieron esas pequeñas manchitas hormonales aquí alrededor de la boca, me empezaron a salir ciertas manchitas. Entonces ya empecé a notar que quería emparejar el color y el tono de la piel. Empecé a notar que había ciertas ayuditas que no venían mal y que quería empezar a incorporarlas en mi vida. Bueno, entonces ahora que ya la piel la tengo preparada, que es como me gusta, parejita, como se dan cuenta la piel no tiene, no se ve mate, no me gusta nada la piel mate. Me gusta que tenga su brillo y creo que esa combinación de la base con el iluminador, pues es como un secretito que les comparto. Por otro lado, ya en este punto me gusta empezar a darle un poquito de profundidad también a la piel. Tengo este iluminador también que es de Yves Saint Laurent que me gusta mucho. Lo tengo bastante destrozadillo porque lo uso casi todos los días. Y me gusta untármelo por aquí ya para empezar a crear cierto volumen. Este también a veces me lo pongo aquí un poquitico para marcarme este huequito que yo tengo, pero sí se ayuda con un poquito de iluminador. Pero es un iluminador como color bronce. No es tan claro. A veces también me gusta ponerme un poquitico aquí, en la sombra, en el ojo, en el párpado. Bueno, hay otro producto que me fascina y que también llevo utilizando muchísimo tiempo. Es marca Benefit y es este, se llama el Bene Tint. Este es uno de mis productos favoritos y lo digo muy sinceramente. ¿Por qué? Porque es un colorete que tiñe. Entonces yo me pongo un poquito aquí. A mí me gusta además ponerme el colorete aquí en el cachete. Esto es algo que a casi nadie le gusta. Me lo dicen todas las maquilladores y las maquilladoras. Pero a mí sí, porque a mí me gusta esta sensación de salud. Me gusta verme con colorcito, me gusta verme rosadita. Y este es muy bueno también para ponérselo en la boca. El maquillaje de hoy es un maquillaje con boca roja, entonces pues en este caso no nos serviría tanto. Pero si quieren tener un maquillaje natural para el diario, te pones un poquito del Bene Tint y encima te pones algo tipo esto que también me gusta mucho, que es un hidratante de Kiehl's para el diario. Que tiene un toquecito de color, ya solo así, con un poquito de máscara. Es un maquillaje para el día, para el día a día, muy natural. Pero hoy vamos a hacer un maquillaje un poquito más especial. Entonces, ya tengo el colorete, ya tengo más o menos la piel y me voy a hacer, vamos a aplicar este producto que es de Armani, que también me gusta mucho. Este lo pueden encontrar en diferentes tonos. Este es como más blanquito, hay otro un poquito más marroncito, hay otro un poquito más salmón. Cuando me voy a hacer este maquillaje de hoy, me gusta utilizar este y entonces me lo pongo un poquito aquí arriba. Ya que le metimos el bronce, vamos a aprovecharlo. Normalmente yo me lo pongo en casi todo el párpado, pero ya el bronce que me puse abajo nos va a dar un poquito de profundidad también. Entonces, esto es solamente un toquecito, es como un brillito muy sutil. Este maquillaje, digamos, para irme a una cena por la noche, me lo haría, para ir también para un evento, lo he usado muchísimas veces. Cuando quiero ir un poquito más arreglada de lo normal, yo suelo evitar los brillos, pero para este maquillaje me gusta, porque en este maquillaje que vamos a hacer, solamente vamos a resaltar la boca y la mirada, le vamos a poner un eyeliner muy sutil. Este es de Yves Saint Laurent también, que me gusta. Esta es la parte más difícil. Entonces, lo que yo suelo hacer es cerrarme, estirarme hacia el ojo. Hay que esperar un poquitico y no abrir el ojo porque si no se mancha el párpado. Mi hija, que tiene 15 años y se maquilla absolutamente espectacular, ella me ha ido enseñando a perfeccionar el eyeliner. Todavía me queda camino por recorrer para conseguirlo como ella lo consigue. Lo que no me gusta es destacar ojos y boca. Si un día decido que quiero ir con la boca roja, no le doy demasiada fuerza al ojo. Y cuando me gusta ir con el ojo más maquillado, la boca la llevo natural. Ahora, me pongo la máscara. Esta es una máscara de Too Faced, que es una marca que descubrí ahora en Miami, que estaba rodando allí. Y la verdad es que me la ponía en las maquilladoras allá y me fascinó. Entonces, a partir de ahí empecé a comprarla. Y uno de los secretos que sí que tengo para maquillar la pestaña es, primero, echarme el producto. Es como meter hasta el fondo el cepillo y luego girarlo. Y lo ideal, pues, es poner bastante cantidad. Sin que, tratando de que no queden grumos, porque eso sí no me gusta nada. No me gusta que me queden grumos. Cuando tengo eventos, me gusta ponerme los finales de pestañas, porque siempre siento que alarga la mirada bonito. Mirar qué diferencia en los ojos. Este que tiene la máscara y este que no. Es que una buena máscara de pestaña cambia la mirada. Y esta también, primero, me la pongo normal, como siempre, como siempre hemos sabido hacerlo. Pero luego es este secretito de ir girando el cepillo. Yo creo que es para que el producto entre bien a la raíz de la pestaña. Y luego abajo, casi no tengo pelillos. Entonces, de todas maneras, sí que me gusta ponerme un poquito. Bueno, y ahora algo que he empezado a incorporar en mi maquillaje desde hace poco, es como este cepillito de Guerlain que ayuda mucho a completar la ceja. Pero es muy sutil. Simplemente es darle unos toquecitos aquí, que a mí me gusta. Aquí en el bordecito. Y aquí en este triangulito también, del final. Pero lo que no me gusta nada es que me quede demasiado marcada. O sea, me gusta que sea súper natural. A mí, por ejemplo, esas cejas tatuadas me parecen terribles. Porque me parece que es muy artificial, se notan demasiado fuertes. No me gusta nada. Yo, por ejemplo, tengo una un poquito más redonda que la otra. Entonces, intento equilibrarla con esto. Siempre me gusta tener un kleenex cerca para poder irme quitando todo el exceso de producto. Siempre trato de usar lo mínimo, porque creo que menos es más. Vamos a pasar a la boca. Siempre cuando me maquilla un profesional, me fascina que me haga absolutamente todo menos la boca. La boca me la hago yo. A mí me gusta, por lo general, marcarla bien primero con lápiz, cuando me pinto la boca de rojo. En este caso estoy utilizando uno de MAC rojo. A mí me gusta el rojo fuerte. A mí este rojo que te lo pones y ya te da mucho power, me encanta. Y siempre trato de hacérmela un poquitito más grande que la mía. Pero muy sutil, sin pasarme. Algo que hago para ver que la boca me esté quedando bien y pareja es sonreír. Porque sonriendo te das cuenta si la tienes pareja, si te queda un poco más corta de un lado que de otro. Ahora, por ejemplo, me estoy viendo que este lado lo tengo más alto, entonces este lo corrijo. Luego la relleno. Aquí tengo este labial de Dior, que también me gusta porque no se quita. O sea, te lo pones y te dura el tiempo que quieras. Porque eso sí, cuando me pinto la boca de rojo, me gusta tenerla bien pintada siempre. No me gusta nada cuando estoy con la boca pintada de rojo y de repente empieza a pasar la noche y se te va cayendo el pintalabios y te queda la mitad de la boca pintada y el resto no. Me parece terrible. Bueno, luego no soy mucho de polvos tampoco, pero estos de Nars me gustan. Son polvos translúcidos. Simplemente para quitar un poquito de brillos. También me gusta hacer otra cosa y es ponerme un poco de lápiz color crema, color piel dentro del ojo. Porque rápidamente te quita la cara de cansada. Mi producto imprescindible es este. Me fascina ir siempre con colorete. Cuando me veo muy pálida, me pongo un poco de colorete. O sea, no puedo salir de mi casa sin colorete. Y últimamente sin máscara de pestañas también. Me hago así, me levanto un poquito la pestaña y ya estoy. Y ahora, ah, bueno, otra cosa que también he aprendido a hacer últimamente, que también me gusta y que no me parece nada fácil. Usando este mismo producto de Armani, que es el que usamos en los párpados, me lo pongo aquí en el bordecito de la boca para darle un poco más de, bueno, para que se realce un poco más la boca. El otro día me encontré unas fotos mías de cuando tenía 18 años, maquillada como una puerta, con las cejas absolutamente maquilladas, parecían tatuadas, terribles. Con la boca además pintada como marrón y como con el fumé de hoy en día, que se hace tan bonito y hace que el ojo sea tan expresivo, pues en esa época era como una casi raya, muy poco difuminada. No, 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 no. Y eso que eran fotos hechas por maquilladores profesionales, pero es que me pareció horroroso. Con estos polvos de Benefit, que a veces uso estos, otras veces uso otros, es marcar un poquito aquí. Bueno, otro secretito antes de irme, tiene que ver con este mismo que me puse aquí también en el párpado y que usamos aquí alrededor de la boca. A veces me gusta ponérmelo solo aquí en la puntita del ojo. Aquí. Voy dibujar la puntita del ojo. Da como un brillito, un toquecito que me gusta, que me parece que aporta luz a la mirada. Bueno, espero que les haya gustado. Es un maquillaje bastante fácil de hacer, bastante resultón. La boca roja te da mucho power y te hace sentir, a mí por lo menos, mejora cualquier día. Y para acabar, me gusta utilizar este, esto es como un fijador de maquillaje de Guerlain, que también me gusta mucho. Porque rehidrata la piel y fija el maquillaje. Espero que les haya gustado. Gracias.